Piden a Mercado, cerca a Selly, Mercado, Selly, 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 está Mercado, llega la primera. Nuevamente que salvaba, el momento es para Carlos James, el número 10. Toca con Aguilar, levantarle el centro, lo busca Mercado, cuidado, Selly, cabezazo. Soriano, esperando, hasta el momento no denota nada, ni siquiera un momento de preocupación. Selly, 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 está la primera, Soriano, cuidado. Selly que lo tiene cerca, Mercado, levantar el centro, ponga la pausa necesaria, Mercado. Mercado en la individual, Mercado en la individual, Mercado levantó el centro, al partero nuevamente, responde Soriano. Soriano, vaya a dar ese relojito que tiene el cuadro de Mandela, vaya a dar el espejo al arco. Salva, muy bien Otto, Soriano. Rápidamente recuperando Júlingas, que está buscando muy buen pase, vamos a ver en esta jugada que le queda, le queda, le queda, cantamos, cantamos, cantamos. A ver un tiro libre para el cuadro de Júlingas que le ha hecho bien este entretiempo, lo ha hablado, y le va a pegar al arco en esta jugada. Bueno, ahí en ese centro, Banchón trató de ubicar al jugador más alto de Mandela, no, a Selly. Sin embargo, el portero ahí... Permíteme en esta jugada, ah, la quema ropa, la va sacando. Ahí estamos viendo, recién amonestado, Banchón manda el centro, le queda, está peleando el balón. Daniel Mercado sigue el balón, uno, otro, cabezazo va y viene, le pega al arco, golazo. Gol, 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 de Mandela. Este que sabe aguantar el balón, sabe cómo cubrirlo. Señoras y señores, en la bombona central, Don Bayron Moreno dictamina el final. Final, 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 final de este...